Estaba comentando, nada, yo vivo aquí, la casa está aquí, y anoche, sobre las 10 menos cuarto de la noche, un vecino me manda un mensaje y me dice, mira, que estoy escuchando voces y un motor ahí al frente de tu casa. Me sumo a la ventana, efectivamente, lo ven, otra sodia más cargadilla de gente, y nada, pues lo típico, bajo corriendo, la mujer llama al 112, cojo dos buques que tengo en manos, llego al sitio y me encuentro la tragedia esta, mujer embarazada, niño, la gente chillando, pidiendo ayuda, una locura, la verdad que una locura, pero es lo que nos toca vivir aquí en la zona esta, y mira, y está viendo la zona como es, escarpada, todo lleno de volcánica, y la gente con las pinas rotas, un destrozo. Sí, sí, claro, gracias, como digo yo, a uno que, la voluntad que tiene uno, y que me dio por coger dos buques, saqué para afuera con, y con la ayuda de los chicos, sacando gente para afuera, y lo típico, estaba nervioso porque era gente que no sabía nadar, y nada, es lo que toca. No, había, creo que había un niño de sobre un año, una niña de seis añitos y uno de tres años, lo que me vino a la cabeza, pero más o menos, sí, lo de la madre fue una cosa horrible, porque claro, la madre me miraba y le decía, dame el niño, y no me lo quería dar, y que me lo dé, claro, no me entendía, yo no estaba entendiéndolo a ellos, y de buena primera se metía arriba con el niño, claro, me miró así, la tuve que quitar el niño, la agarré, se me la puse arriba, y al final la pudimos sacar para afuera bien, un bebé, eso tendría ocho meses, un bebé, pero bebé, llorando, llorando, vamos, y fantástico, la verdad que es una situación brutal. ¡Gracias por ver el video!